CYBER 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 Susurro tu nombre, extraño el calor En nuestros rincones, no puedo fingir Si tu no estas aqui, junto a mi no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo mas, que hace un año atrás Y siempre tu, mi mundo tu Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo CYBER 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 Hoy la soledad Se sienta a mi mesa Me invita a brindar Por esta tristeza Una sensacion Inevitable al fin Si faltas tu Voy a morir Y pienso en ti Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar